Bienvenidas y bienvenidas a esta sección Gameplays, Gamepeleas con la tropa. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que viene siendo la temporadita de Overcooked 2. Ok, hicimos 20 minutos como reto, la principal, y fueron 5 niveles. Ahora vamos a hacer los otros 5 y cada vez se pone más difícil. ¿Cuántos niveles son? Muchos. Sí, llegan como hasta los 6, 7, 8 creo. 8 niveles. No mames. Nunca lo he terminado. Un chingo. No, no, no. Pero 8 de donde dice 1. No, 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 no. O sea, es 1, y creo que ese ya es el último, el 6, y luego empieza el 2, 0. Hasta el 8. Ajá. Sí, eso fue lo que dije normal. No, no. No, no. No dijiste 1 al 8. Escucha a Ciesi. Por favor. Escucha lo que le está diciendo la niña. Eso es un bloque. Perdón, pendejo yo, pendejo yo. Ah, bueno. Yo soy el estúpido. Este va a ser el bloque de Ciesi. Próximamente se vienen los bloques de Annie y JP, que también van a estar. Ah, de Mega Man. Que tú dices, que tú dices. De Mega Man. No, así van a estar divertidos. Se vienen cositas. Y pues nada, vamos a darle a este nivel que es el Overcooked 2. Si no han visto la primera parte, vayan a verla. Comenten también, déjenos ahí su opinión de que si les gusta, obviamente lo degustaron. Pónganle nombre a nuestro restaurante también. Ajá, exacto. Y a la sección también. ¿Cómo te gustó? Gameplayas me gustó, o sea, como que jugar, pero mientras nos estamos peleando. No digas mamá. O sea, como gameplay. Gameplay. Los gameplays. Como pelea de comida, mejor no. No es creativo. Bueno, ya chiquen a su madre. Pónganla ahí en los comentarios. Sí, sí, sí. Y ahora sí, vamos a empezar a jugar. ¿Qué pedo? Este lo empezamos de cero. Nos quedamos en donde íbamos en un globo aerostático, una mierda. Ah, este mero. Ok, tiempo. Para los que no sepan, ¿de qué se trata Overcooked? O Overcooked. Pues también pendejo, si no saben. Cocinar, cocinar. ¿Cómo se dice en español Overcooked? Sobrecocinado. No sé, pero bueno. Recocido a lo mejor. Recalentado. Recalentado. De Navidad. De año nuevo. Pero sí, o sea, es de cocinita y es trabajo en equipo. Hace cuenta que tenemos que cocinar y cada quien nos lo estamos aventando de que el jale. Sí, yo lavo los platos, el JP pica. Y la Ciesi de que se vende todo el jale. Lo que no hacemos en la vida real. Exacto. Ahora, ok, son ensaladas. Yo plato y lavo platos, güey. Yo soy la verde, para los que no sepan. Ok, yo la azulita. Bueno, me la voy a picar una lechuga porque no la pica. Espérame, ok, también hay pepino. También pico, también pico. Ay, ¿por qué no me voy a acercar allá? Yo en plato, yo en plato. ¿Quién me quitó? Porque hay una... Ah, bueno, se empieza a incendiar esto, así que tengan cuidado. Lechuga, dame lechuga. No, déjala, déjala. Bueno, ahí estoy con iba a ver. Sí, tomate, tomate. ¿Dónde está el extintor, güey? Ah, entonces no estábamos quemando. No, 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 no lo entregué. Ya lo entregaron. Quítate, güey. Estás cagando el palo. ¿A quién le dices? No sé a quién se me traves hoy. Ay, yo no fui. Ah, puta madre. Yo no fui, yo no fui. No sé por qué no salgamos de esa forma. Yo no sé en qué momento. Ahí tengo un tomate y a Ponser. Ay, avísame, pendejo. Ahí está. Pepino, pepino. Uno con pepino, güey. Uno de pura lechuga. Pues déjala ahí. Ahí está. Vámonos, vámonos. Ay, ¿por qué está incendiendo esto? No entiendo. Ah, bueno, y luego empezamos a... ¡Ay! Cuidado, cuidado. Se pueden caer, se pueden caer, maldita. Se nos va a apetear la ni, güey. Tomate y lechuga. Me voy a... Quítense, quítense. ¿Qué piensas? Ok, ok. Ok, aquí está, ya sale. Vamos, sale otro, sale otro. Ustedes bailaban el pico cebolla cuando estaban aburridos. Claro, güey. Y pico cebolla, pico. Saludo a la... A la galleta. Ay, ¿qué piensas? A ver, lechuga, lechuga, lechuga. Todavía no sale con... Ah, no, sí, sale una con pepino. ¿Qué peor, güey? ¿Quién pide una ensalada en medio de una tormenta? Estos pendejos, güey. Porque la están haciendo acá, güey. ¿En dónde lo están entregando? Se está yendo al punto de olla. Pica el tomate, pica el tomate. Ya se ha picado un tomate. Dámelo, dámelo. ¿Se quiere tomate? ¿Se quiere tomate? Ay, ¿quién puso esos tomates? Ahí está, entrega ese. No puedo más tomate, güey. Ahí está el tomate. Me voy a incendiar, me voy a incendiar. Oigan, aquí los moritos no se mueren, ¿verdad que no? No, no, no. Uno con pura lechuga. ¿Se caen y reviven? Entra, entra. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ay, coño! Ok, tiempo. No me voy a sobrevivir el plato, güey. A mí se me cae el plato, aquí se rompe. A ver, tiempo, güey. Ok, ahora vamos a hacer más. Porque hay que hacer más cosas. Ahora hay olla de arroz. Ahora también hay que hacer sushi, ¿ok? Que la verga. Chequense acá arriba. Ok, prima, salen las ensaladas todavía. Va, va, va. Corta lechuga, lechuga. Aquí hay tomate. ¡Ay! Lechuga, lechuga. Pepino, pepino. ¿Quién es el rojo? Yo soy, yo soy. Ay, pinche prieto. Eh, culera, estoy lavando platos, güey. ¡Sacen platos, no hay platos! ¡Qué culera! ¡Qué de la verga! ¿Qué es? Hay una lechuga, una lechuga, a ver. Ahí está, cortada. A ver, acá hay tomatito. Tomatito. Una lechuga. Mira, arroz. Hay que agarrar arroz y no se caen. ¿Dónde está el arroz? Acá, en estas banditas. Acá donde estoy. ¿Ya viste? No, no estoy viendo. Ah, estos. Estas son las algas para el arroz. Ah, ya me lo sale. Necesito platos. Ahí va, ahí va. I need... Mira, los voy a dejar ahí. No estaba cocido todavía. A ver, aquí yo me espero. Aquí yo lo calo. Llevo un plato ya con alga, güey. Ya se fueron. ¡Ay! Nos falta el último platillo de ensalada, güey. Piquen una lechuga. Ahí está. No hay platos, güey. Rápido. Algo más llegó. Estoy lavando los platos. Rápido, 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 rápido. ¡Quítate! ¡Oh, este! Disculpen, ¿dónde está el pescado aquí? ¡No mames! Ahí viene por las bandezas. Ahí viene por las bandezas. Está acá. Es este. Es este. Déjatelo corto. ¿Alguien me puede dar pescado? No, yo lo mocho. ¡Ay, no, no! ¡Agarre pescado! ¡Ay, disculpen! ¡Está caliente! ¡Esto es chique! ¡Está caliente! ¡Está crudo esa madre! ¡Déjame ahí! ¡Ahí voy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Entrega este! ¡Entrega este! ¿Dónde se entrega? ¿Dónde se entrega? Acá. ¿Dónde puede agarrar más arroz? Yo creo que sí lo hacemos. A ver, quítense, quítense. Quedan 20 minutos. ¿Quién se llevó el arroz? ¡Dámelo, güey! ¡Dámelo! ¡No es mío! ¡Dámelo, puñeto! ¡Este, este! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quítate! ¡No, hombre, pinche! ¡Deja imbécil la de azul, güey! Yo pensé que eran buenas para esto. Ya, güey. Ya no hacemos nada. O sea, ya quedan dos segundos. Lo hicimos bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ey, completamos las tres, güey! Cada vez super mal. ¡Ay, güey! Es que te hiciste así, ¿no? ¿Han visto la serie de The Bear? La de este batillo que cocina, ¿no? Que andaba con la grosalía. Siempre estaba bien... Bien... Sí, bien tenso. Que fuma un vergo y su puta madre. ¿Así te sientes? Sí, güey. ¡Ay, sí! Ya sé. ¡Ah, lo mucho! Ok, ahora hay que volver a ir con este mijo de acá porque ahora nos va a abrir la segunda sección. A ver. A ver qué nos dijo. Ahora van a ver nuevas recetas. Oigan, también déjenos en los comentarios si les gustaría que este... ¿Cómo se dice? Este bloque fuera en vivo. Uy, estaría chidito, ¿eh? Uy, estaría chidito. ¿Qué pedo? La producción voltea así. Ah, sí. ¡Qué trascunza! ¡Más gole! Eh, espérate, tú... No, equis. O sea, nada más nos está diciendo de que, ah, guau, sí, súper tope. Para mí, para mí, entre esos dos hay tensión sexual, entre la viejita y el rey. ¿Te cojo qué? No, no, no. Dile, acércate y dile, ¡Te cojo! ¿Follamos o qué? ¿Te cojo qué? ¿Te cojo qué? ¿Crees que si se le acercan a un vato y le dicen así, ¡Eh, te cojo qué? Se asusta, vea. Se asusta. Una vez hicimos un video, hace mucho, se acaban de pedir un teléfono. Ah, es mi oso. ¿Apocasito le acercabas a la raza? ¡Eh, te cojo qué! Con razón te dieron como dos teléfonas, ¡Me vete a la vaina! Con razón me llevaron a un vato y la vieron. Sí, es cierto, a ti te dijeron, ¿verdad? Te dijeron que aquí está mi vato a la vuelta y yo, ¡Hola, vena! A ti te dijeron, ¡Eh, te cojo! Sí, 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 sí. ¡Qué bueno! Ay, no, me acuerdo que ese día a mí me dio mucha miedo porque había puro señor conmigo. ¿Qué dice? Que no se puede lanzar los platos, ni sarténes, ni ollas. Ah, pues, si quisiera lanzárselos en el cráneo. Ah, no mames. Espérate, Annie, tú y yo hay que pasarle las cosas para que JP las corte y nosotras hay que coserlo. Ajá. Ok, coserlo. Perfecto, bueno. Monta la aguja. Abiento. Córtame pollo. Pollo solo y papá y papá. Avíéntale papá y hay que freír la papá, ¿ok? Pásame pollo. Lleve la papá, 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 lleve la papá. ¡Eh, güey! La papá, la papá, la papá. Le vas a pegar a los que yo viento. Ten, 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 aquí fríe papá. Sale pollo solo, sale pollo solo. ¿Cuándo se acondió a la papá? Ay, dice. Salió, ay. Salió. Yo me espero la papa. Yo vigilo la papa. La papa ya está. Oye, Ani, ¿de aquí puedes tomar recetas, güey, para tu sección? No les digas de qué. No mames. Pendejo, güey, nos censuran eso. La papa, papá, 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 papá. Pollo solo, pollo solo. Chame algo. Pollo con papas, pollo con papas. Chame algo a un muñeco. Está bien aburrido ya, güey. ¿Te recuerdo? La papa, la papa, la papa, la papa, la papa, la papa. Y le doy. Y le doy una, y le doy dos, y le doy tres. Eh, güey, acá hay papas. Es que esas, pero no están hechas. Sí están hechas acá, güey. Ah, esas. Ok, güey, ahí está. Entrego, 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 entrego. ¿Dónde entrego? Aquí, aquí, aquí. Ah, ya te iba a tirar. ¿Esto qué? ¿Está ya cortado? Ya, ya está cortado. Ay, ay, ay. ¿Alguna vez jugaron plantas contra zombies? No. Ay, un barrojo de papas aquí. Tú sí, sí. No te creas. Creo que sí. Sí, 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 he jugado. Güey, ¿dónde estoy? Ay, yo estaba viendo el azul. Qué pendeja. No mames. No mames la niña. Ahí hay pollo. Ahí está. Papas. Aquí, hay que entregar. Ahí está. Una de pollo solo, una de pollo solo. No mames. Ahí va el pollo. ¿Qué? Tire donde se hacen las papas. No mames. No, güey. Sí te vuelve a salir. Sí te vuelve a salir. Quítate, pendejo. A ver, está aquí. Lo que decía que no ventaras, lo ventaste. Hija de... No, o sea, donde se fríen las papas. Otra vez se va a untar un... Ay. Cállate, cállate. Güey, ¿qué estás haciendo? ¿Yo? Chame algo. Sí, porque avientas unas... Porque ya hay muchas. Una de pollo solo. No, una de pollo. Ahí va. No mames. Siete segundos, güey. No, no, no. No me quiero quedar con tres estrellas, cabrón. Ay, cómo quiero el pollo. No, creo que nada más... Traían una fiesta, güey. Con una estrella. No mames. Güey, estamos a nada de llegar a las tres estrellas. ¿Sí se puede? 36 puntos. Güey, es que tú no estabas haciendo ni verga. ¿Continuamos? El pedo fui yo, ¿verdad? El pedo fuiste tú. O sea, sí pasamos, pero ¿quieren completar las tres estrellas? Sí, sí. Sí, pero sí. Sí, ok. Ya vamos para su perfecto. ¡Ah! Ella sabe que cocina rico. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pachi, sí. Ay, qué rico. Ey, si dijimos otra vez. Sí, voy a poner otra vez. ¡Qué, cabrón! ¡Ah! ¿Qué te pasa, güey? Por favor, pongan de miniatura esa imagen. Otra vez acá. Sí, sí. Nada más para salir los... Dos papas. Uno. Dos papas. Uno, ¿por qué? Debería de haber ahí dos personas. Dos papas. Pollo y otro pollito. ¿El pollito también se fue ahí? Mi monito sí parece como un náutrago. Güey, yo pensé que nada más era para ferir papas. No, no, no. No, no, no. Es pollo frito. Güey, yo dije... Güey, es que pensé que se manchaba el aceite. Yo dije, güey, el aceite es así café. Ten, ten, ten. Tenle algo al muñeco. Espérate, mijo. Pollo. Ándale, una que sea la encargada de aventarme un papa y la otra pollo, güey. Papá sola, papá sola. Salió papá sola. Pollo. Papá Jones. ¿Qué pedo? Papá Noel. ¿Estas papas ya están? Ten, te dejo un pollo aquí freído. Sí, sí, tú en tu lado. ¿Esto qué? Así inician los problemas en la tropa, güey. Sí, sí, o sea, encárrate ya. Sí, sí, donde no estés estorbando. Víjito. Eh, 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 cada quien lo suyo, güey. ¡Se te está quemando! Ay, perdón, yo estaba en tu lado. Ya. Eh, un pollo, un pollo solo, güey. Un pollo, ahí está ya emplatado, entreguenlo. No, hombre, le hiciste pollo con papa. Por eso, hay que entregarlo también. ¿Esto qué? Muñecón. Espérate. Mi pollito, te pollo, te pollo. Este pollo que es ahí, güey. Ok, ok, está saliendo. Una papa, una papa. ¿Aviéntale papas? Sí, güey, espera, déjame pongo el plato acá. Ay, coño. Papas y papas para. Para, mamá. Las quemaditas. Para, papa. Qué coraje de hacer Rolando, ¿cómo va tú, güey? ¿Por qué? ¿Por qué me tocan las quemadas a mí, culera? Güey, dale, dale, rápido. Hay que hacer más de 3.40. Estoy esperando las papas. Es que sí, güey, está bien lento este pedo. Ya pensé que iba a decir, es que sí, esta culera, que te tocan las quemadas. No, güey, pues eres hombre. Mira, el pollo solo sale. A ver, déjame lo dejo aquí. Esto lo agarra. Echale una papa al muñeco. Papas solo. Oh, ya, ya lo completamos. A ver, ya, llévenla tranquila. No, ¿cuál tranquila? Bueno, no es el mediocre. Ay, ay, sí, sí. Quítase. Ya, sí, sí. Lo voy a decir a mamá. Franco, sí, sí me está molestando. Ya, ya, ya completamos las 3. Ok. Según, ya vamos 2 niveles. Nos faltan 3 más para jugar. Uy, me recuerdan a mis hermanos. Eran bien pinches castrosos porque ya se sabían jugar. ¿Qué sabes jugar tú, güey? ¿Uno o una madre? Güey, soy malísima para el 1. A ver que llevamos un 1, ¿no? Malísima. Siempre pierdo, güey. Siempre pierdo, te lo juro. Estaría genial. ¿Piedra, papel o tijeras le sabes? No. No, tampoco. Nada más se lo pone en tijeras. Oigan, vean. Este se mueve el del medio. Entonces, hay una donde... Este también se mueve. Chinga, no sabe. Hay una donde nos podemos quedar atrapados y acá se entrega. Entonces, vamos a coordinarnos. Uno a la izquierda, uno en medio y uno a la derecha. Yo lavo los platos. A ver, bueno. ¿Dónde estén los platos? Yo le doy la mesa a las personas. Yo soy la house. Sí, sí, sí. Yo manejo las redes del restaurante. Yo hago colaboración. Ahí va a leer acá. ¿Listos? Ah, miren, a mí me tocó la derecha. ¿Ok? Yo cocino. Yo me tienes que... El que está acá me tiene que aventar las cosas. Ay, vale, mire. Una, dos, tres. ¿Listos? Ay, qué huevo. Ay, yo pico, huevo. Sí, picas, picas. ¡Quítate, JP! ¡Puta madre! ¿Qué, qué, 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 huevo? ¡Porta la carne, cabrón! ¿Y no podemos cruzar? Sí, pero pues está... O sea, mejor déjame dejarle... ¡Lalí, lalú! Ahorita va pasta, huevo. ¿Pasta? Gracias. Ay. Para que te laves el hocico porque te huele pura mierda. A ver, este, ¿sale carne? Ese pinche feto que traían y qué huevo. ¡Pérate, no me avientes tantos! Ay, me la avientes fresca. Luego se me hace aquí todo... No, ya me confundí, cabrón. Vámonos, JP. Este ni está cortado, sí. ¡Eh, la pasta se quemaba! ¡Quita esto! Pasta con carne. Aquí ya está la carne lista. ¡Pinche madre, JP! ¡Güey! No, no, cabrón, no veo ni madre. ¡Quítense, quítense! O sea, hay muchas cosas aquí, güey. Tú pican y tú pican, güey, pero de todo, de carne... Sí, sí. Yo me la pico. ¡Hulos, de todo! Espérate, güey, es que no puedo dejar esto. A ver. Ay, qué pendejada. ¿Qué hay que hacer? Espera, carne y pasta. Ok. ¿Ya no quieren camarones? No, 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 pica carne. Esto lo dijo chingado, güey. Pasta, carne y pasta, carne y pasta. Sáquense, ahí va. Este pinche pescado, ¿qué, güey? No avientes las cosas. ¡No! Ah, perdón. Pescado ya listo. ¿Qué sale? Pescado, camarón y... Yo tengo un camarón ya cocinándose. Ya tengo pescado emplatado, güey. A ver. Falta la pasta. Entonces lo aviento así. Es que esto también se hace, se unta. Pon el camarón ahí donde está el pescado, güey. Ya está cocinado, ya está cocinado. Ah, ah, ay, ay. ¡Estás cagando el palo, pinche viejito! Tú no tienes que ir aquí, cabrón. Pero es que no, ya. O sea, no se entregaron ni un puto plato, güey. Ya entregué yo, güey. A ver, ya. Al chile, si perdemos por culpa de ustedes. No, Lani no vale verga, güey. Lo que sea de cada quien. Es que, güey. Lo que sea de cada quien yo. ¿Por qué dejé este puto...? Yo estoy picando bien, güey. ¿Por qué dejé la carrera de medicina? ¡Ey, una puta pasta, güey! Güey, es que estoy haciendo este puto plato. ¿Y dónde dejo esto? No, déjate de mamar. Si yo me lo pasaba bien verga en los pollos. La verdad. Ya se nos va a ir uno, güey. La verdad de Dios. A ver. ¡Ting a su madre, güey! No, ya se fue uno. La si es y trae una fiesta acá en la cocina, güey. ¿Dónde hay arroz? Digo, arroz. Mira, mira, este se lo entrego. No, no le entregas, cabrón. ¡No, puta madre, güey! Me encerraron aquí. A ver, a ver, espérate. ¡Deja de bailar! Tengo que picar esto. ¡Déjame pasar! Yo sí ando jalando. Carne. ¡Ah, rescaté ese pedido! ¡Mándame arroz! Digo... ¡A la verga, ni arroz! ¡Ay, güey! Está borrando, haciendo cosas con arroz. ¡Qué pedo! Porque estabas mamiada siempre con arroz. Entonces nunca hubo... ¡Lánzame macarrones, pendejo! Pensé que le iba a decir pendeján y yo, ¡por fin! ¡Por fin! ¡Mándame! ¡Quítate! Tráeme otro, güey, chingado. A ver si no nos atoramos todos acá, güey, a la verga. ¿Qué hay? ¿Qué falta pasta? ¿Qué diablos quieres? ¡Qué falta! ¡Se va a vencer, se va a vencer! ¡Dale, dale! ¡Salen dos, salen dos! ¡Bien, bien, bien! Ok, a ver, este ya está. Pon una pasta, pon una... A coser una pasta. Pues, pásame una. No, hombre, no hicimos ni una. ¡Tres, tres, tres, tres! ¡No hicimos ni una! A ver, tres, 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 ¿no? ¿No? A ver, caras. Ah, pero propinas. A ver. Me estoy aturdiendo. Hay que hacer mínimo una puta estrella para pasar al otro nivel. Entonces, yo me encargo de cocinar el macarrón, ¿ok? Yo hago la carne. Los sartenes yo los manejo, güey. Tú manejas las ollas. ¡Ollas! Y tú no me las quitas. No, no, no. Cortas. Yo en plato también. Tú cortas, ¿ok? Parecía el escaribuvi, güey, el pendejo. El pinche gufi. ¡Ese, güey! Reportándose, señor. ¡Táquete bien! Ok, ya. Yo pico. Tú picas. Y cuando piques, no los lances, di. Aquí ya hay para pasar por ellos. Pero es que se tardan un vergo ustedes. Ok, ok. Mejor los aviento. Aquí uno. ¡Sale, camarón! ¡Sale, camarón! Ah, no, no le piqué. Ahí está, ahí está. ¡Camarón, camarón! ¡Carne, güey! ¡Cámarón! ¡Pescado, pescado, pescado! ¡Arroz! Decía la C.S. ¡Ten, te dejo el pescado aquí! Creo que no estás entendiendo camarón, güey. ¿Cuál está allá? ¡Carne y pescado! ¿Aquí ya hay? ¡Carne y hay! ¿Y era plata? ¡Sácalo, sácalo! ¡Ven, ahí está la carne! Ahí está, ok. Este ya está también. Camarón y pescado. ¡Listo, sale otro! ¡Ay! Bueno, aquí te lo dejo. Voy a seguir. ¡Pica pescado, güey! Ah, bueno. ¡Ay, ay! Digo, camarón. ¡Ay, ay! ¡Pero más, güey! ¡Quítate! Mira, ahí hay de todo. ¿Qué verga es esto? ¡Bájalo, bájalo! ¿Qué verga es esto? ¡Quítalo de mi cocina! ¡Chingados! Las mantengo limpias para que me vean una enunciada. ¡No mames! Ok, 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 ok. Arroz, camarón y pescado. Sí, ahí está. No está más ni con el arroz. Uy, se me hace más fácil decir arroz, ¿ok? A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pica camarón y carne, güey, por favor. Aquí ya tengo. Camarón, te lo dejo aquí. Ya, apenas decirle por las buenas, no. Es que no decías por favor. Mira, Ani, ¿puedes picar, por favor? A ver, camarón y pescado. ¡Un pescado, un pescado, un pescado! ¡Ay, ay! Cálmate. Ani es el pinche morrillo que se va a fumar mota a la hora de la comida, güey. Anda bien. ¿Pero por qué te alteras? ¿Por qué gritas? ¿Por qué tanto alboroto? Camarón y carne no hay. ¡Quita ese! ¡Platos, platos! ¿Qué quiero en carne, va? Ya salió, ya salió, ya salió. ¡Quítate! ¡Quítate tú, imbécil! ¡Ah, que la verga! ¿Quién movió mi puta olla? ¡Salud! Ya no fue. Carne y camarón, güey, por favor. ¡Ay, ay! Se ofende la idea. Carne y camarón. ¡Ay, ay! Carne y camarón. Aquí hay un camarón. Pero este culero, bien, güey, bueno, ahí los deja, güey, donde los picó, ahí los deja. ¡Ah, que la verga! Por eso, güey. Primero, no lo avienten y luego, ahí los deja. Ah, ok, ¿lo hacías y te dio orden? Sí, sí, yo le dije caín, güey. ¿Qué te digo? Tú también, cállate, lo sigue. ¡Eh, cállate, lo chico! Tampoco me hable así, que renuchó a la cara. Le dijo tirarte el chacal. Sí, le dejaste tirado el jale. A ver, acá. Ya nada más acabamos este y vemos cómo nos fue, mi joven. A ver, ahí. Aquí hay una carne y camarón y pescado listo, güey. ¿Cuál pasta, puñeca? ¡Córrele, córrele, Leppi! ¡Córrele! ¡Eso, viejo! Ahí está. ¡Ey, una pasta, güey! ¡Ay, me traje camarón! ¡Me traje bien! ¡Me traje pescado! No, ya no lo hacemos. ¡Venga, hijos de puta! Ya no lo hacemos. ¡No! ¡Basta y carne! ¿Hay carne? Sí, ya tengo carne lista. ¡Vale, dale! ¡Corres, güey, corres! ¡Ah! ¡Me la pelo! ¿Y nos puede entregar así un camarón y un señor o no? ¿Con dos? Sí, sí, te quitan puntos. ¡Ah, güey, God, a su madre! Le hicimos de puta madre. Ah, sí, sí, completamos las tres. ¡Ah, no mames! Bueno, gente, completamos tres niveles, ¿no? Güey, en la pasada completamos cinco, ¿no? Es que era más fácil. Bueno, vamos a seguirle así hasta acabar este fucking jueguito y luego ustedes también recomiendan que quieren vernos jugar aquí en los comentarios denle like y suscríbanse a ver jueguen con un mirador también podemos jugar por favor un péndulo por favor abran un portal o sea también podemos jugar cosas de mesa literal aquí uno yenga Monopoly porque vean como nos agarramos a trancasos pónganle nombre a esta sección si les gustó game 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 o alguna mamada así y pues nada gente los queremos mucho los mandamos un abrazo hasta donde estén suscríbanse a este canal y a nuestras cuentas personales y a la tropa Annie Ciesi y JP y ya saben que si nos ven nos las saludan chau chau